Continuamos con nuestra cobertura especial sobre el 20 aniversario del derribo de las avionetas de hermanos al rescate. Sus familiares aquí en Miami están reiterando el hecho concreto de que 20 años después, dos décadas después, no ha habido justicia en este caso. Justicia verdadera. Rolando Nápoles habló con la madre y con la hermana de Carlos Costa, uno de los cuatro pilotos asesinados el 24 de febrero de 1996. Nápoles. Hola, ¿cómo están? 20 años después de aquel asesinato, la madre y la hermana de Carlos Costa rememoran, por ejemplo, cuando hablaron con él por última vez y cómo lo vieron irse aquel 24 de febrero de 1996. Tú sabes lo que es salir un hijo tuyo, bueno y sano, que es una persona correcta, buena y que tú más nunca lo veas. Así vio Mirta Costa por última vez hace ya 20 años, a su hijo menor Carlos Costa, horas antes de que aviones casas del régimen cubano derribar a las dos avionetas de hermanos al rescate el sábado 24 de febrero de 1996. Lo vi salir de la casa, mirar el reloj y doblar, más nunca lo vi. ¡Dime el disparo! ¡Le vivo, c***! ¡Le vivo! ¡Le vivo! Mirta cuenta que ese sábado, cuando regresó del mercado a su casa y vio a familiares y amigos reunidos allí, fue cuando sintió que algo grave le había ocurrido a su hijo. Entonces me dio por correr, me fui, corrí un tramo de dos cuadras, como para yo llegar al aeropuerto, pero mi esposo me alcanzó. Yo no lo pude creer que eso, porque yo lo que pensé que habían tumbado el avión, que se había salvado, que a lo mejor lo tenía en Cuba preso, como hacen, porque esas son las leyes. Nunca me imaginé que hubieran hecho lo que hicieron. Mirta Costa dice que no deja de extrañar cada día más a su único hermano, desde aquel viernes 23 de febrero de 1996, cuando habló con él, por última vez, por teléfono. Fue una conversación que quería venir a mi casa a comer, era un viernes, yo trabajaba hasta las 8, y yo le dije, bueno, si viene a mi casa lo que vas a comer es pizza. La madre y la hermana de Carlos Costa también reiteran que el presidente Obama traicionó la justicia en este asesinato, cuando liberó a los espías de la reavispa. Y que sin más acá ni más allá, este presidente haya ido arriba de la justicia, y eso no se lo voy a perdonar jamás. No ha habido justicia ninguna, el único pedacito de justicia que teníamos Obama nos los quitó. Mientras tanto, en La Habana, opositores recordaron en el malecón los 20 años del asesinato de los pilotos de hermanos al rescate. La policía los detuvo, y cuando le muestro a Mirta ese homenaje, esta fue su respuesta. ¿No le da emoción eso? ¿Cómo no me va a dar? ¿Eso no ha dado? ¿Tú sabes lo que es? Que en Cuba se hayan atrevido a hacer eso porque a ella todo es malo. ¿Le parece? Hay que darle las gracias. ¿Cómo se puede contactar con ella? Difícilmente. Bueno, y la madre y la hermana de Carlos Costa también criticaron el próximo viaje de Obama a Cuba y dijeron que era parte de lo que llamaron la traición de este presidente a la justicia en este asesinato de los cuatro pilotos de hermanos al rescate. Ahora sigan con más en América Noticias.